El día de hoy separan a funcionario que elaboraba en la Secretaría de Gobernación, se hacía pasar por el Secretario de Gobernación en Puebla y acosaba víctimas y hoy hay tanta transparencia que el gobierno de Morena decide separar a dicho funcionario, lo pone a las autoridades, en disposición a las autoridades y esto no pasaba. Y les pongo un ejemplo claro, de esto no ahondan los medios, porque no les conviene decirlo. A ver, ¿por qué no hacen el contraste? Hagan el contraste. Tenemos un ejemplo claro, una situación similar. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, le suena el nombre del rey de la basura. Este personaje vinculado con Enrique Peña Nieto se dedicaba a vender muchachas, por así decirlo, a vender muchachas en la Cámara de Diputados. Y este delito de trata de blancas nunca fue sancionado. No fue sancionado por el PRI, fue sancionado en el gobierno de Morena. Por supuesto, Piña lo dejó libre. Esa es la verdad de una suprema corte de injusticia que va y libera a los corruptos. Entonces, el día de hoy separaron al funcionario de la Secretaría de Gobernación de Puebla. Lo dan a conocer. Como seres humanos nos equivocamos, dice, pero tomamos acción inmediata por encima de la ley. No hay nadie. Y ustedes dirán, es que ahora denuncia están las redes sociales. Sí, pero el PRI, aunque ya existían con Peña Nieto en las redes sociales, ya habían denuncias. Nunca, no había, no había. Entonces, ahí está. Amigos, amigas, separaron a este funcionario de Puebla. Un funcionario de la Secretaría de Gobernación de Puebla que utilizó su cargo para acosar jóvenes en esas oficinas, parques, plazas comerciales, fue separado de su cargo, informaron las víctimas. El acusado es Ricardo E. Jesús, de unos 20 años de edad, que anteriormente fue procesado por fraude, según fuentes locales. El individuo se identificaba como el subsecretario de Gobernación de Puebla. Sin embargo, testigos refieren que su cargo es subdirector de un área de esa dependencia. Increíble lo que está pasando hoy gracias a la 4T. Esto es gracias a la 4T. Entonces, increíble lo que está ocurriendo en estos momentos. Se acabaron los abracitos, se acabó todo eso. Y ahora dicen, estos sinvergüenzas, vean ustedes la información que está circulando. Patricia Aguayo, esta enfermera que usurpa funciones. Por cierto, si se inicia un proceso, un procedimiento de delitos, Patricia Aguayo, quien representa supuestamente a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, no representan a nada, hombre. Hay que decirlo. No representan nada. Esta enfermera, que por cierto, habría que revisar si es enfermera como tal. Yo ya, miren, lo pongo sobre la mesa. ¿Será que es enfermera? ¿Por qué no? ¿Por qué Loretito, quien la entrevista, y que le gusta revisar los antecedentes, y que les gusta revisar todo, ¿por qué no da a conocer, uno, que es enfermera, o dos, en su defecto, que no me sorprendería, que Patricia Aguayo, ¿verdad? Este, esté usurpando funciones. Es un delito federal. Y se castiga con cárcel. No, o sea, si esto se tratara de vendetas políticas, como argumentan, no, fácil, fácil, la meten al bote. Ah, no. La anda haciendo de pedo. Llamando a los gabachos a que intervengan. Adelante. Rásquele los huevos al tigre. Échale ganas. De su ronco pecho. Échale. Porque aquí, el pueblo de México, no solo ya está harto, amigos, amigas, no, eso es lo de menos. No, ya hay inicios de procedimientos legales de carácter oficial para iniciar un juicio político con base al artículo 110 de la Constitución Mexicana que prevé que jueces, ministros, magistrados pueden ser llevados a juicio político si así lo requieren. Entonces, esta señora no solo enfrentaría la traición a la patria al llamar a los Estados Unidos. No. Usurpación de funciones. Todavía viene y reta a nuestra querida presidenta y dice, a ver, a ver, es que nosotros vamos a tumbarle los casos si nos quitan nuestro salario. O sea, ya han habido varias iniciativas de juristas, expertos en la materia y mismos integrantes del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, perdón, del Consejo de la Judicatura, que dicen, hay que quitarles el sueldo, hay que dejarles de pagar. Vean ustedes la tremenda jalada que se ha habiendo. La resistencia. Esta resistencia camina hacia, quizá, si lo quieres ver así, un acto de rebeldía, porque tenemos compañeros que dicen, es que a lo mejor ya nos empiezan a descontar salarios. No nos importa que nos descuenten salarios. Ha sido un tema de la presidenta, ¿no? Porque los estigmatizan, les dice, el paro todo pagado, ¿no? Y todos los publicistas del gobierno, todos los propagandistas del gobierno, el paro todo pagado, el paro todo pagado, porque siguen cobrando sus sueldos mientras están en paro. ¿Qué piensan de eso? Nosotros vamos a seguir en esta resistencia, aun cuando no nos paguen. Tenemos esta agenda que abarca al menos la semana que entra. Vamos a ver qué resulta con estas acciones para la semana que entra. Nuestras actividades se van programando día a día. No las tenemos programadas de aquí a 10 días, una semana, un mes. De acuerdo a cómo va reaccionando también el gobierno y de acuerdo a las actividades que vamos viendo. Si el gobierno no se mueve y sigue avanzando en la misma ruta, ¿ustedes qué van a hacer? Vamos a seguir en la resistencia. ¿Se radicalizarían? Muy probablemente, porque tenemos actividades que podrían de verdad generar unos problemas importantes para el gobierno federal. ¿Como qué, por ejemplo? Como intervenciones en asuntos de interés fundamental y prioritario, inclusive de orden económico para el gobierno federal. Y que sabemos y lo hemos visto, nos hemos convertido en una piedrita en el zapato para el gobierno federal. ¿O sea, boicotearles casos, digamos? Probablemente. Probablemente lo hagan. ¿Casos de impuestos, casos de órdenes de aprehensión, así? Quizá no de ese tamaño, pero sí de intervencionismo. Bueno, ahí está la señora payasa. Si tú la quieres llevar, la contratas en el ATAI de hermano, fácil, fácil, te la contratan. De risa lo que dice. Ustedes no son rebeldes, son rebeldes sin causa. ¿Y acaso? No, 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 no. Ustedes no saben lo que es estar en franca rebeldía. Pregúntenselo a los estudiantes del 68. Pregúntenselo a los que marcharon por el fraude del 88. Por el desafuero del presidente López Obrador. Esa sí fue rebeldía con causa y fue castigada, ¿eh? Fue castigada y le costó la vida a muchos mexicanos. Ustedes están en paro con goce de sueldo. Aquí yo, me disculpan, pero le voy a dar la razón. La única vez que le voy a dar la razón a Vicente Fox. Aquí yo le digo a don pendejo, ¿no? Don pendejo, a trabajar huevones. Yo sí, yo sí les doy la razón en este momento. Cuando decía a trabajar huevones, eso es lo que son, ¿no? Están cobrando. Cuando usted vaya a trabajar y haga su huelga y vea cómo el patrón no solo ya tiene su reemplazo inmediato. No, 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 no. Igual y lo mandan a la cárcel, ¿eh? Ah, pero esto sí, con goce de sueldo. Nos van a quitar el sueldo. Les vamos a tumbar los casos. Ah, no me digas, ¿cuándo? ¿Cuándo no? A eso se han dedicado. A eso se han dedicado. En el sexenio del presidente López Obrador querían tumbar el Tren Maya, querían tumbar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Lo dice como si fuera algo nuevo. Mira, mira, Luis María Aguilar ocultó por ocho meses el caso Salinas Pliego. Para que no pague impuestos. No, ustedes son vividores. Sin vergüenzas. Pero miren, el pueblo no solo ya está harto. Los está vigilando. Y usted, señora, le está rascando los huevos al tigre. ¿Eh? Eso es más que evidente a estas alturas del partido. Vean ustedes cómo se ponen a chillar estos sinvergüenzas, amigos, amigas. Pues resulta que supuestamente ahorita pegaron el grito en el cielo estos sinvergüenzas. Porque puestos de la mayoría de los jueces que se enfrentaron supuestamente a Saldívar fueron sorteados para ser sometidos a voto popular. Estas vacantes se llevaron a cabo el día sábado 12 de octubre. Donde Gerardo Fernández Super Noroña, mediante la tómbola, hace estas designaciones. Y resulta que la derecha conservadora replica que jueces que fueron presionados por Saldívar, pues van a ser expulsados, van a ser sometidos al voto popular. Nadie va a votar por ellos. Tienen derecho de participar. Los panistas, como Roberto Gil Suar, levantaron la mano. Norma Piña dijo que no va a participar. O sea, ¿quién va a votar por Norma Piña, hombre? O sea, ¿tú votarías por Norma Piña? No, si votarías por Norma Piña, pues que padeces de tus facultades mentales. A ver, Arturo Saldívar negoció, estaba en medio de una negociación política. Y la política es el arte de resolver conflictos sin llegar a que se excedan. Bueno, en este apartado, vean ustedes cuáles fueron las declaraciones que dan los medios. Porque hay que decirlo, estos sinvergüenzas fueron los que se opusieron al trimaya, los que le devolvieron su mansión a Lozoya. Dice, entre los nombres de las personas juzgadoras cuyos puestos serán sometidos a elección popular. O sea, para ellos, el ir al voto popular, el ir a una elección, a que el pueblo los tenga en la mira. Bueno, eso es un castigo, fíjese. El que nada debe, nada teme, dice el viejo adagio. Y ahora resulta, ahora resulta, mis amigos y amigas, que el ser elegido por el pueblo, por los chairos, somos mayoría, cabrón. No, de indios patarrajada no nos bajaban. Híjole, estos indios patarrajada, sí, no solo los vamos a elegir, los vamos a mandar, no al rancho del presidente, o sea, déjenlo descansar. No, adelantito del rancho del presidente. Entonces, vean ustedes la parte que no solo ocultan, sino que tratan de borrar todo. Está el juez Adrián Fernando Novello Pérez, conocido por permitir fallos en torno al trimaya. La jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, que resolvió diversos amparos en torno al caso Lozoya, en donde le entregaron, básicamente, a Lozoya su mansioncita equivalente a 50 millones de pesos. A ver, si le devolvieron la mansión a Lozoya y fue Norma Piña, está documentado. Ustedes creen, bueno, yo que soy un alma inocente en este mundo, a ver, yo soy tan inocente, estoy malito de la cabeza. ¿Ustedes creen que Norma Piña le devolvió la mansión de 50 millones de pesos, comenten, a Lozoya, sin recibir nada a cambio? ¿De verdad creen? Digo, porque eso es lo que se les olvida.